Lo escucho cerca, ¿eh? ¿Qué hago? ¡Míralo! ¿Qué hace el maldito Jayolingo, eh? No te voltees, por favor... ¡Mama! ¡Mama! Me muero ¡No sé qué hacer! Duolingo nos dice No te olvides de practicar ¡Play! ¡Ey! ¡Es uno! Parece que te has olvidado de hacer tu lección de español ¡Ey! ¿Te has vuelto a olvidar de la lección de español? Me han mandado un SMS Sí, he estado ocupado ¿Me puedes dejar en paz? Lo siento si te estoy molestando Es que quiero que consigas tus metas Bueno, me estás molestando Déjame en paz Bueno, me he cansado Nos vemos pronto ¿Qué es lo que eso significa? Es una broma, ¿no? Es una broma Es una broma, ¿no? ¿Me van a venir a buscar? ¿Tú olí? ¡Ohio Lingo, no lo hagas! ¡No! ¡Crucedor! No abras esa puerta Será tu final ¡Ohio Lingo está detrás de esa puerta! ¿What the fuck? ¡Me ha secuestrado, Ohio Lingo! ¡No! Mi cabeza ¿Cómo he llegado aquí? ¡Hostia, tío! Cuidado con el Ohio Lingo, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Eh, hay algo ahí ¿Es un móvil? ¿Esos pasos? Escucho pasos, ¿eh? ¡Yo no me muevo de esta esquina! ¿Vosotros creéis que en esta esquina se podrá quedar uno a vivir? Tengo que revisar todo lo que hay ¿Esto qué es? Rotate Find Encuentra O sea, los puzles son literalmente las pruebas del Duolingo Es broma, ¿no? ¿Veis? Lección En O sea, tengo que traducir Find Encuentra ¡Lol! Lección Lesson Es lección, ¿vale? Let's Apprentation English With Menti This mean Are you in Dentro Entonces tenemos que buscar En This Translate Is not correct In Significa dentro Find your lesson In Vale En este caso In Significa en Encuentra Tu lección En La Porque D es en la que significa En el abismo Encuentra tu lección En El Abismo Aquí falta Una barrita de estas Que se gira Encuentra tu lección En el Abismo Por lo que veo aquí no está esta zona Así que tendré que abrir la puerta ¡Ah, mira! Un peluche en el suelo Pero voy a esperar A que pase El Ojayolingo Porque si abro la puerta ahora mismo Quizá me muero, ¿vale? Tenemos que escuchar ¡Ok! Stop Raider Listen Listen Do you hear this? Yes Footsteps From Ojayolingo Listen with me Do you hear this? Yes Open the door Maybe yes Maybe no Maybe I don't know Ok ¿Qué es esto? ¡No! ¡He hecho ruido! ¡He hecho ruido con los peluches, eh! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Qué hace? En estos momentos me hubiera gustado aprender inglés Close the door No sé qué ha dicho de mi primo ¿Qué es eso? Una nota Para el que encuentre eso No tengo mucho tiempo Un olingo o pájaro me ha capturado Y tengo mucho miedo de que nunca pude escapar de este sitio A principio pensaba que solamente me quería enseñar un nuevo lenguaje Pero cuando llegué al baño Se me cayeron los pantalones al suelo Y luego, de manera bastante radical Empezaron a aplaudir en la habitación de al lado No quise darme la vuelta Pero ya sabía que era lo que iba a pasar Tengo miedo No he vuelto a sentarme nunca más Esta noche creo que tendré pesadillas No quiero volver a saber nada De ningún tipo de pájaro verde 100% Acurate Translate Es lo que ponía ahí, eh Vale Tenemos que ir con cuidado Y no pisar ningún peluche Correct sentence required Agarrada Garras Por matar Secuestrar ¡Mira! Está aquí, eh! Está aquí lo que necesitamos Necesitamos la sentencia correcta Chicos La ex y mi prima me engaña Le voy a dar, eh Pájaro Agarrada La Obsesión de matar Plázaras ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Me tengo que esconder, eh Está aquí Está aquí, eh Abierto la puerta Tengo que esconderme Se va Atraviesa paredes Es el espíritu jayolingo Vale, tenemos que ir con mucho cuidado Que no nos vea, eh Empleado de la eternidad Literalmente Lo escucho cerca, eh ¿Qué hago? Míralo ¿Qué hace el maldito jayolingo, eh? No te voltees, por favor ¡Mama! ¡Mama! Me muero No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Dónde voy? Me he perdido, eh Estaba allí al final Cruz de door Cruz de door Me voy a esconder aquí Espero que aquí no entre Pero, ¿dónde estoy? Ah, mira Me puedo esconder debajo de la mesa ¿Qué es lo que es esto? No sé qué es esto Pero la música da ¿Es esto una back room? ¿Esto es una back room? No sé Quizás sí Quizás no Agarrada por las garras De la obsesión Hostias Hostias We have to translate this To the English Agarrada por las garras De la obsesión Trap in the Clause of Obsesión ¿Qué habrá en esta puerta? Hostias Míralo Parece realista, eh Duolingo en 4K Vale, tenemos que ir aquí Cerramos esta puerta Tenemos que tener cuidado Con los peluches Y es Agarrada ¿No? Sería en este caso O sea, en español Agarrada por las garras De la Obsesión I did it ¿Ha hecho ruido? No ha hecho ruido, eh Este mes, chicos Vamos a poder aprender inglés Together Tenemos esto El siguiente puzzle Abrirá la puerta Y creo que podremos coger el móvil La escucho cerca, eh A ver si pasa por aquí Let me listen Ok Ahora es el momento, chicos Ahora no está aquí ¿Veis? Si es que tengo un tercer sentido Close the door Ahora ponemos esto Your Find your lesson In the abyss What does it mean? Encuentra Tu lección En el abismo Now This door Opens And I can To get the key card Esto era He conseguido La tarjeta De mis padres Ya no necesito De mi tío Para que me llene El saldo del free Be careful Puede estar aquí Con cuidado, eh Míralo Míralo como camina Míralo Nos vemos Nos vemos, pequeñín Hostia, corre Parece que no Pero corre O eso O yo tengo las patas reventadas No sé qué hacer Me voy a meter por aquí A ver si lo despisto Cierro esto Y me meto debajo de esto Lo habré despistado, ¿no? Porque creo que me he escondido En un mal sitio Vale Con este código Entiendo yo Que lo he de poner En algún sitio de este, ¿no? He visto una puerta antes Que ponía exit Pero no estaba seguro Si tenía que ir por aquí Como estrella Ohio Lingo Por aquí me muero Ohio Lingo Ohio Lingo No quiero aprender inglés Déjame en paz I am Easy Es decir Soy ese Soy ese Abre la puerta Puedo escapar Adiós Ohio Lingo Bueno, creo que me quiero quedar con el Ohio Nueva elección Espera No Me enseñó por las malas en inglés de Ohio We're waiting every night You finally run and inside You come and just play with us